Vamos a estar hablando de cómo o qué tomar en cuenta a la hora del seguro de viaje para estudios en el extranjero. No importa que sea licenciatura, maestría, campamentos, idiomas, posgrados, doctorados, lo que sea, reforzando la necesidad y la importancia de tener un seguro cuando viaja. Aquí tenemos a Lipsy y a Stephanie que nos van a estar contando un poquito más qué necesitamos tomar en cuenta a la hora del seguro. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Ariadna. Bienvenida Lía y Andrea. Como lo mencionaste, me acompaña Stephanie. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, me interrumpen cuando quieren, si tienen alguna pregunta, duda, vamos a hacerlo como especie de un conversatorio más que nada. Y lo primero es qué es un seguro y qué es una asistencia al viajero. Nosotros somos ASISCAR, que es asistencia al viajero. La diferencia de un seguro versus una asistencia, ¿cuál es? En el seguro tienes algo que se llama deducible, ¿ok? Y tienes algo que se llama copago. Con asistencia al viajero en ASISCAR no vas a tener eso. Por ende, acá no hay deducibles, no hay copagos. Mencionabas algo muy importante al inicio y es, no importa si vas a estudiar maestría, curso de inglés, campamento, lo que sea, puedes o tienes que irte con una asistencia. ¿Por qué? Porque los riesgos no miden edad. El riesgo está latente en todos lados, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Y otra cosa muy importante, si vamos para Europa. En Europa, la mayoría de los países te pide como requisito una asistencia al viajero, que te cubra todo lo que es gastos médicos por enfermedad y también el tema de repatriación. Entonces, ahí vamos a tener también lo que es la importancia de que uno, ya lo tengo porque me lo exige el país donde voy a entrar. Número dos, necesito, ¿ok? Llevarme una asistencia al viajero porque, vamos a decir, Lía dijo que quería Inglaterra. Súper. Pero cuando en Inglaterra comienza el invierno y nos da una gripe de estas fuertes nieves y demás, ¿qué hago? ¿Qué hago en Inglaterra? Me enfermé. El cambio de clima. Acá estamos en 38, de calor. Allá llego y comienza el frío. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuánto tengo que pagar? Con la asistencia al viajero, ustedes que son súper jóvenes y tecnológicos, solamente vamos a descargar el apps de AssistCard y acuérdense que en cualquier lugar encontramos Wi-Fi, nos vamos a pegar un Wi-Fi y vamos a chatear, como se dice, con el equipo de asistencia y el equipo de asistencia te va a decir, ok, Lía, ¿en dónde estás? Estoy en X lugar en Inglaterra. ¿Qué tienes cerca? ¿Cuáles son tus síntomas? Y automáticamente puedes hacer una videollamada con un doctor en español a cualquier hora. Y si el tema se complica un poquito más, oye, me siento muy mal, necesito de verdad ir a un médico, nosotros a AssistCard, vamos a coordinar esa cita. Vamos a sacar la cita en X clínica o en X hospital y solamente vamos a decir, ok, Lía, tienes que ir a este hospital a tal hora. Y ya nosotros nos encargamos de hacer el prepago de esa cuenta. ¿Sí? Hasta aquí estamos bastante claros. Bienvenida María Cristina, Andrea, Lía. ¿Ok? Ariadna, ¿me pueden interrumpir en cualquier momento? Sí, estoy aquí tomando apuntes para dejarlo en el chat. Que has dicho, uno, que es necesario y dos, que algunos destinos es obligatorio. Y luego, este servicio que tienen ustedes de coordinar todo también el proceso. O sea, como que no es lo mismo tener un seguro a tener la asistencia durante tu viaje. Correcto. Y entonces es súper importante porque siempre tenemos el tema de pensar en seguro. Cuando tenemos un seguro ya fuera de Panamá, es algo totalmente diferente. ¿Ok? Eso va a tener un deducible por lo bajo de cinco mil dólares. ¿Y qué quiere decir deducible? Es el monto que yo tengo que pagar o asumir para atenderme. ¿Ok? Y esa es la diferencia del seguro con la asistencia. Yo no manejo deducibles, yo no manejo copagos. Con nosotros solamente nos vas a avisar y yo te voy a decir qué hacer o a dónde ir. ¿Ok? Otra cosa importante. Si te vas a quedar, por ejemplo, un año en Europa estudiando y eres adulto y eres responsable, lo más probable es que cuando tengas días feriados, cuando tengas vacaciones, vas a querer conocer otras partes de Europa porque hay que aprovechar la oportunidad. ¿No? Entonces, la asistencia al viajero no solamente te va a amarrar, por ejemplo, a Lía solamente en Inglaterra. No, tú vas a tener cobertura en cualquier parte de Europa. ¿Ok? No importa si estás de vacaciones o estás estudiando. O sea, la cobertura se amplía. Vamos a tener cobertura en cualquier parte, menos si acaso Lía regresa a visitar a su familia en Panamá y se vuelve a ir. En Panamá no va a tener cobertura, pero apenas que sale de la frontera, ella va a poder tener cobertura. ¿Ok? Hoy en día hay un tema muy importante y nos pasa mucho con los casitos que nos llegan y son reclamos a raíz de los scooters eléctricos. ¿Ok? No tienes idea. Tú sabes que ahora todo el mundo, incluso aquí en Panamá, tú ves a la gente sin casco en la calle y aquí no hay infraestructura para tener el ordenamiento vial muy, muy tranquilito. En Europa no está pasando también eso. No tienes idea. Me accidenté prótesis de rodilla, dientes, se voló el diente por andar con el apuro porque agarré el scooter eléctrico y tuvo un accidente. O sea, estas cosas que cómo tú las vas a pensar, dices que wow, en serio. Sí, eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Ok? También ahí en, no recuerdo en qué parte de Europa, la corredera para montarse en el metro, en el software. Corre, corre. Alguien se quedó enganchado con la puerta cuando iba a cerrar y te puedes imaginar ese revolución. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estoy? Estoy lo suficientemente maduro. No tengo a mis padres aquí. ¿Cómo resuelvo el buen panameño? ¿Ok? Simple. Nos vamos a comunicar con la asistencia y la asistencia te va a decir qué hacer o a dónde ir para que no tengas siempre que evitar ese desembolso. ¿Ok? Nosotros contamos con un app, un app sumamente completo, en el cual incluso si tienes dudas de dónde hay alguna ubicación, qué puedo hacer por aquí cerca, el app tiene todo un sistema de concierge súper completo para poder asesorarte ante una eventualidad como esa. ¿Sí? Nosotros decimos, ¿pero qué es lo que me puede pasar? Ajá, sí, Mariana. Sí, tengo una pregunta sobre el, sobre la asistencia completa, por ejemplo, en esos eventos que estás diciendo, ¿no? Lo del scooter y lo del metro y no sé qué. Como que, ¿dónde juega el rol el seguro? Como que si tú me asistes, ¿cómo logro tener al final la asistencia médica, digamos, que necesite en ese momento? Tú me dices dónde ir, pero cuando voy, no tengo que desembolsar nada, entonces, como que ahí estoy como perdida. Claro. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el requisito principal que siempre alguien comunique a las diferentes líneas de medio del app? Indique lo sucedido, ¿ok? Nosotras, por ejemplo, estamos aquí en calle 50. Oye, este en calle 50 tuvo un accidente, me siento súper mal, ¿qué hago? Listo, nos van a decir, vaya al complejo médico Paitilla. Y ya ASISCAR previamente ha enviado una orden al centro médico Paitilla donde dice, Ariana va a ir, ella tiene la ASISCAR número tal, por favor, atenderla primero un X monto. Y de ahí, dependiendo de la evaluación y lo que tenga la persona, obviamente hasta sus montos de cobertura. Esa es la idea principal, que tú te comuniques con nosotros para evitar que los chicos tengan que desembolsar. Y una vez que estoy en el lugar, o sea, que sí manejan coberturas. Correcto. O sea, que sigue funcionando con cobertura. Es que esto lo tenemos que dejar muy claro, porque es como... Sí, no. Acuérdate que infinitamente, no. Los productos van a tener su cobertura máxima, ¿ok? 60 mil euros, 35 mil euros, 150 mil euros, eso va a ser su cobertura máxima. Pero dentro del producto hay sublímites, ¿ok? Por ejemplo, un dolor de muela, odontología de urgencia, como nosotros le llamamos. Un dolor de muela le da cualquiera, y esos son de los que te dan en plena madrugada, y tú dices, ¿qué hago? Entonces, odontología de urgencia, dependiendo del producto que hayas adquirido, vas a tener un sublímite para poder ir a atenderte. 500 dólares, 700 dólares, 1.200 dólares, dependiendo del producto. Entonces, tú me vas a llamar, oye, pasé toda la noche mal con un dolor de muela, me duele mucho el oído, la muela, y nosotros vamos a decir, ah, bueno, listo. Cerca de esta área, yo manejo esta clínica y esta clínica. ¿Cuál de las dos le queda más cerca? ¿A cuál quiere ir? Y usted, entonces, se dirige directamente allá, y ya así habrá mandado una nota a esta clínica u hospital. Por eso que evitamos siempre que el cliente tenga que desembolsar, ¿ok? La clave es la asistencia al viajero, que es nuestra especialidad, y que siempre se comuniquen con nosotros para nosotros decirle a dónde ir o qué hacer. Y eso es lo que no puedes hacer con un seguro. El seguro te va a dar un listado, pero tú tienes siempre que pagar. Y si es una cobertura internacional, ¿ok? Vas a tener que asumir algo que se llama deducir. Entonces, ahí están como que las diferencias. Entonces, si yo quiero, si yo tengo en mis planes como que voy a necesitar un seguro, porque me voy a hacer un viaje de, pongamos, un mes, y me voy a Sudáfrica, ¿ok? Voy a estudiar inglés en Sudáfrica, y me voy un mes, necesito un seguro. Más allá que un seguro, o sea, ahora que me estás hablando de este tema, puedo en vez de pensar en un seguro, pienso en una asistencia viajera. ¿Qué tengo que tener en cuenta para seleccionar la mejor asistencia viajera? Como que, ¿qué cositas tengo que ver? Lo primero que tenemos que ver es, ¿de qué forma yo me puedo comunicar con la asistencia? ¿Sí? Que te diga que no trabajes, su primera opción no sea por reembolso. Porque muchas veces te dicen, ah, sí, lo que pasa es que Asiscard, ¿ok? Es la mejor del mercado, es la número uno, es la líder, pero es que yo encontré otra en internet. Y esa de internet cuesta 100 dólares, un ejemplo. Y Asiscard me cuesta 400. ¿Qué es la diferencia? El respaldo. El respaldo. Con Asiscard yo tengo garantía de que yo voy a llamar a cualquier hora, siempre me van a atender, y vamos a tener una red amplia de proveedores. Mi segunda opción es trabajar por reembolso. Mi primera opción es trabajar cashless. La otra, que es un poco más económica, siempre te va a decir, ah, listo, páguelo, y presente las facturas, comprobantes y demás, para yo procesar el reembolso que sepa Dios cuánto le demore. ¿Ok? Entonces, ahí van a estar las principales, las diferentes medios de comunicación que tú tengas, que te confirmen que tengan cobertura en toda la región. Y lo principal, para todos los chicos, es que no trabajen por reembolso, porque los decapitalizan. Exacto. Ok. Y una vez que ya sé eso, paso entonces a... Ya sé, o sea, ya sé que tiene cobertura. Una vez que ya hay dos, lo primero que yo necesito saber es la cantidad de tiempo que me voy a quedar fuera de Panamá. Ok. Ok. El periodo. Número dos, el destino. Porque no todos los destinos cuestan lo mismo en temas médicos. No es lo mismo ir a estudiar a Estados Unidos, a un Canadá, a ir a estudiar en Irlanda. ¿Ok? Tengo costos un poco más caros en un lugar, más baratos en otro. Entonces, necesito saber más o menos cómo es el entorno del lugar donde yo voy a ir, cómo está la asistencia médica o cómo está la medicina en ese país. ¿Es accesible o no es accesible? Yo que soy extranjero, voy a poder tener acceso sin ningún tipo de problemas. El tema de la asistencia, me lo aceptan en todos los lugares. ¿Qué hago? Eso sería como que lo siguiente para yo poder elegir el monto de la cobertura. Porque si yo voy a un lugar donde es muy cara el tema de la salud, una cobertura básica no va a funcionar. ¿Ok? Para que tengamos un ejemplo. En Estados Unidos. Una apendicitis en Estados Unidos, dependiendo del estado en donde te dé, voy a arrancar con lo mínimo de 35 mil dólares. Y un apendicitis no es nada complicado, gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, me va a costar 35 mil dólares en un estado como Florida. Pero si esa misma apendicitis me da en Nueva York o en estados que están mucho más adentro, me va a costar el doble. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Yo necesito saber cómo están los costos médicos en el lugar donde yo voy y que tanto acceso tengamos a la medicina al lugar donde vamos a asistir. De ahí yo voy a depender, entonces, la cantidad de días que voy a estar fuera de mi país. Y segundo, obviamente, el tema de qué cobertura se adapta mejor a si ni Dios lo quiera me sucede algo. Porque los imprevistos forman parte del paisaje. ¿No? Hoy estamos bien, aquí, normal, camino. Me quebré una pierna. ¿Qué hago? ¿Ok? O los chicos están estudiando y ni Dios lo quiera, sucede algo con algún familiar cercano en Panamá. Necesitan regresar antes. ¿Ok? Porque van a querer, tú sabes, pasó algo grave, necesito regresar antes. Ese penalti de la aerolínea también estaría incluido en la asistema. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a necesitar saber es la cantidad de días que voy a estar fuera, el lugar a donde voy, qué tan costosa o no, es la asistencia. Y número tres, número tres, es qué tanto poder adquisitivo yo voy a tener. ¿Ok? ¿Y qué tanto voy a tener la cobertura? Exactamente. La palabra sería, ¿qué tan amplia va a ser la cobertura? Exactamente. ¿Ok? Yo creo que a la final, mayor riesgo da mayor tranquilidad tanto a uno mismo como a nuestros padres, ¿no? Ante cualquier eventualidad. Y el hecho también de estar tan lejos, tantas horas de diferencia, en ocasiones también estás comenzando el tema del idioma. ¿Qué hacemos? O sea, que acá con ASISCARD te atienden en tu idioma. Igualmente, si no, tenemos el sistema de concierge, que está adaptado dentro de la... para poder que te pueda ayudar en todo ese proceso. Porque está bien, a veces tú puedes hablar un idioma o estás aprendiendo un idioma, pero temas médicos o términos médicos especialistas, ya eso es otra cosa. Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Ya eso es otra cosa. ¿Sí? Ok. A ver, Lía, cuéntanos cómo vas. ¿Está quedando clarito? ¿Tú tienes preguntas? Sí, sí, todo claro hasta ahora. Ok. Yo tengo aquí cuatro cosas. Uno, preguntar cómo me puedo comunicar con la asistencia, con el seguro, qué cobertura tiene en la región. ¿Cuándo me lo voy a estar? Dos, idealmente que no trabaje con reembolso, sino que trabaje cashless. Que yo pueda ir y que no me cobren nada. Ok. Tres, tener en cuenta cuánto tiempo es que me voy a quedar fuera del país, en qué destino. Y cuatro, qué tan amplia quiero que sea mi cobertura. ¿Cómo yo puedo elegir qué tan amplia quiero que sea mi cobertura? O sea, yo no sé nada. ¿Cómo elijo eso? Ahí lo vamos a ir a un rango promedio. No me voy a ir a lo más alto, pero tampoco me voy a ir a lo bajo. Me voy, como quien dice, a una zona de confort en la mitad. Ok. Para tener un riesgo por lo menos un 80% asegurado en caso tal de que me suceda. Y otro punto muy importante, Ariadna, es que la cobertura te funcione, ok, en el país donde estás y si te mueves también. Súper importante. Será como el 5. Y yo agregaría incluso hasta un 6. ¿Tú sabes para mí cuál sería el 6? Nuestros productos ya los traen incluidos, ok. Un tema de deportes, así sea nada más hobby. Porque tú sabes que uno está para allá, voy a ver toda clase de deportes, si viene el invierno o lo que sea. ¿Qué quiero experimentar y voy a probar? Los temas deportivos en la mayoría de las asistencias no están incluidos, ni de hobby, ok. Nuestro producto ya sí lo tiene, entonces ahí tienes como quien te hizo un descanso. Pero si quieres nada más como que tirarte de algo o zurrarte de algo extremo, entonces mejor revisa si lo tienes o no. ¿Cómo hago por ejemplo si estoy pensando en irme a largo plazo? O sea, a veces es que es mejor contratar de repente un seguro en ese país donde me voy o sigue siendo mejor tener una asistencia de mi país. Por lo general, por lo general apenas que te vas nunca te vas a poder dar un seguro en el país donde vas a ir, ok. Esos trámites puedes comenzar a hacerlo después de un año en tal caso y que tengas todo como quien dice de manera ordenada y legal. Ok. Entonces eso va a ser ponte que en el segundo año que estás estudiando fuera, que puedas entonces optar por un seguro de manera local en el país donde vayas a estudiar. O sea, que es mucho mejor si es algo un estudio corto, una asistencia como que digamos de mi país, que sea por ejemplo CISCAR en Panamá, y si ya es algo más prolongado, más años en el estudio de afuera, entonces eventualmente emigrar a algo local. Exacto. Al año siguiente porque ellos te van a pedir cierta información, no le pueden brindar un seguro a todo el que llega, ellos van a pedir hace cuánto estás aquí, los recibos de la matrícula, incluso hemos tenido algunos casos donde te piden todo el compendio de las notas y demás, carta de certificación de la universidad que en verdad tuviste todos los cuatrimestres acá y pasaste este proceso. Pantablos. Ok, a ver, ¿qué otra cosa podemos ver? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con la CISCAR, porque me voy a un curso corto de tres semanas, ¿cómo funciona el hacer este contacto? ¿Cómo funciona la parte tecnológica del asunto? Porque yo sé que no todos los seguros o servicios médicos tienen apps, o sea, que esto está bien cool porque a través de un app como que tengo asistencia inmediata, otras veces que tienes como que llamar y estás afuera y tienes que llamar un número de teléfono, una llamada internacional, etcétera. ¿Cómo funciona con ustedes? Nosotros nos quedamos con todas las edades o las etapas, por decirlo así, ¿ok? Nosotros al momento en que la persona adquiere nuestro voucher de asistencia, ahí le van a salir todos los medios de comunicación, centrales telefónicas por continente, listado de teléfonos por país, que son los famosos toll free que todavía existen, ¿ok? En algunos países, vas a tener contacto directo con un número que se te genera para que puedas como quien dice whatsappear, ¿ok? Y solicitar asistencia. Todavía hay una plataforma que tenemos todavía, Skype, que puedes pedir asistencia por medio de Skype, correo electrónico, ¿ok? E incluso desde Panamá hay un número, si los chicos no pueden llamar, pero la mamá sí se enteró que le pasó algo, la misma mamá puede marcar un número desde acá para reportar y abrir un caso, ¿ok? Nosotros al momento en que se hace la emisión o se hace la compra de la asistencia, toda esa información se le manda a cada uno de los chicos y todo le llega automáticamente digital al correo, las diferentes maneras de cómo se puede comunicar con nosotros. Y otra cosa, el call center nuestro, ¿ok? O nuestro apoyo, obviamente español, pero adicional al idioma español tiene 16 otras lenguas con las cuales nos podemos comunicar. Porque Asiscar no es nada más presta el servicio en Panamá, Asiscar presta el servicio a nivel mundial. Entonces yo voy a tener diferentes, diferentes idiomas, alemán, italiano, portugués, obviamente el inglés, dentro de la línea asiática, diferentes, ay, ¿cómo es la palabra? No me fue. Obviamente, ¿cómo le dicen? No sé, regiones, continentes, lenguas. Exacto. No, dentro de, por ejemplo, dentro de los asiáticos que manejan mandarín, manejan como tres más, los principales, ¿ok? Nosotros también los manejamos, ¿sí? Es lo que quería. Hay atención múltiples lenguas. Otra pregunta con respecto a presupuesto, porque cuando yo estoy planeando mi presupuesto, tengo que meter el costo del seguro, o sea, si es corto, pues es una estadía corta, pero si es largo, tengo que entender cada cuánto yo pago esto, cómo funciona este tema financieramente hablando, o sea, esto es un monto único, es un monto que yo pago mensualmente, cualidades, o sea, cómo funciona esto. Ajá. Súper bien el tema este de los workshops, para que todos los chicos se vayan ampliando todo el proceso, como conversábamos al inicio, el pago de las asistencias es un solo pago por adelantado, ¿ok? Antes de que se vayan, antes de que salgan de Paraná. Pero, por ejemplo, no sé, Ariadna se va en marzo del otro año, desde ahora, si ella viene, se reúne con nosotros, podemos hacerle la cotización y conversar con ella y ella puede ir haciendo varios abonos de manera de que aquí a marzo ya ella haya pagado todo, ¿ok? Y yo pueda entonces hacerle su emisión. Todo previamente coordinado antes se puede conversar. Ok. Entonces, siempre es un solo único pago y ya sé que estoy asegurado por el tiempo que yo haya pedido. Y que vaya a ser mi curso o mi estudio. Y si yo decidiera quedarme luego, o sea, como que hay flexibilidades de, ¿sabes? Me quedo más tiempo o me voy a otro lugar porque estoy paseando y me voy a otro continente a pasear y cómo amplío esa cobertura o como, o sea, esas flexibilidades que tienen. Lo bueno es que todo lo podemos hacer hoy en día de manera digital. ¿Sí? Con un correíto o con un WhatsApp directamente lo coordinan con Estefan y lo coordinan con mi persona o aquí en Asiscar. Nosotros estamos en calle 50, ¿ok? En el edificio Cré y Corván, el famoso conocido edificio inteligente después del tornillo en buen panameño, ¿ok? En planta baja, Asiscar, ahí nos vas a ver. Todas nuestras atenciones pueden hacerse vía WhatsApp. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Estoy en España mi asistencia se vence el primero de agosto pero me voy a quedar más tiempo. Entonces, ahí comienza el proceso para lo que nosotros llamamos la renovación. Pasa un proceso de evaluación, pasa el proceso de renovación, se le vuelve a enviar la cotización. Bueno, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? No, me voy a quedar seis meses, me voy a quedar un año. Bueno, listo. Te mando estas opciones, este sería el nuevo plan, ¿ok? Confírmame que tengas los mismos datos, la forma de pago y se hace la emisión. Todo se maneja de manera digital. Pero para extender, sí se puede extender, nada más que hay que pasar primero una evaluación. O sea, es flexible y se puede extender. Era mi problema. Correcto. Y no hay edad también, Ariadna, eso es importante. No hay edad, o sea, sabemos que ustedes trabajan con chicos muy jóvenes o alguna persona adulta. Nosotros la verdad que no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a las edades. Esta es una pregunta súper interesante porque, por ejemplo, si yo soy menor de edad, ¿puedo tener un seguro para mí? ¿Yo ser el que chatea y todo? ¿O tipo tengo que tener un acudiente o mi mamá es la que tiene que chatear? ¿Cómo que? Obviamente, vamos a tener, ni Dios lo quiera, dependiendo si te llega a pasar alguna circunstancia por ser menor de edad, siempre se va a necesitar un ok de un adulto responsable. Pero, en el tema de la asistencia propiamente, de coordinar, de conversar con el equipo de asistencia, de hacer alguna videollamada para temas menores, directamente, si está apto para manejar todo lo que es el app, no hay ningún problema se puede hacer. Sí, exacto. Como que el contrato lo tiene que hacer alguien adulto mayor de edad, pero el uso del servicio sí puede. Exactamente, personalizado. fabuloso. Ok. Y a ver, cuéntanos cómo vas. ¿Qué preguntas tienes? Yo todo bien. En verdad, sí me había preguntado lo de si me quería quedar un fe por más tiempo, si me iba a otro lugar, cómo hacía, pero ya respondiste esa pregunta, así que ya se declara. Súper. A ver, cuéntame, Ypsi, no sé si tienes alguna otra información de valor aquí. Ya apunté las seis cosas que dijiste. Hablamos de preguntas que pueden surgir o que por ejemplo sé que nos hacen bastante con relación a seguros. no sé si tienes algo más que no puedas compartir, sino para ir cerrando. No, yo creo que lo principal, chica, y todas somos chicas, empoderadas, ok, que queremos estudiar y salir adelante, yo creo que es muy responsable y es una muy buena iniciativa el ir a conocer otro destino, el ir a abrir nuestra mente, aprender otras cosas, otras culturas, aprender todo de manera diferente, un panorama mucho más amplio en países de primer mundo y en países de primer mundo temas como los seguros o la assistencia al viajero ya están por default incluidos, entonces es una parte muy importante y la cual también representa, ok, responsabilidad de parte de ustedes de ir a un país ya con, si me llega a suceder algo, yo sé cómo me puedo defender, yo sé cómo puedo hacer, no es que voy a hacer una responsabilidad que le voy a trasladar al país o a mis padres desde lejos, entonces esto también formaría parte de la lista de las prioridades o de las cosas que yo necesito para irme tener listo lo que es la asistencia al viajero, ¿sí? Buenísimo, bueno, yo creo que ha sido súper informativo, tenemos los puntos súper claros para cualquiera que esté viendo este video como en diferido en YouTube o cualquier otro de nuestros canales que ya saben que está ASISCAL atentos a cualquier solicitud o información con respecto a estudiar afuera y tener asistencia médica y también está TheU4U para atenderles en guiarlos y acompañarlos en este sueño de seguir creciendo y estudiando y educando afuera. Así que bueno, muchísimas gracias a los que vinieron aquí, están participando activamente de este workshop, es el primero de toda una serie que va a durar toda la semana, desde hoy hasta el viernes y bueno, cada día hay un tema diferente, así que si estás viendo esto y todavía estás a tiempo, ve que otros temas están disponibles para que sigas informándote más. Muchísimas gracias équipe, por acompañarnos y siempre también. Estamos a la orden. Chao. Bye. Adiós. Gracias.